El 24 de enero de 2020 se marcó un hito en el país por cuenta del gato Romeo, el primer felino al que se le implantó un marcapasos por una cardiomiopatía hipertrófica felina diagnosticada en 2019 y que le producía desmayos frecuentes. Implantando estos electrodos y una pila que es un generador, hacemos que la frecuencia cardíaca y las pulsaciones de Romeo no bajen lo que estaban bajando y así evitamos el síncope o el desmayo y la muerte súbita que es uno de los riesgos en estos animalitos. Hoy, luego de ocho meses de intervención, el gato Romeo goza de muy buena salud. Su condición ha mejorado satisfactoriamente. Va perfecto. Romeo está perfecto. Las condiciones de salud de Romeo son perfectas en este momento. Y ese momento doloroso de ver a su gato de 10 años a punto de morir se transformó en felicidad y esperanza cuando 12 profesionales entre neurocirujanos, cardiólogos, electrofisiólogos enfrentaron este reto. Ahora ya empiezan chequeos cada seis meses, pero lo estábamos llevando cada dos meses a chequeos de riñones, a chequeos de corazón, electrocardiograma, ecocardiograma. El paciente ha ganado peso y que aparte de eso su corazón se encuentra estable, lo que nos da un indicio de que el proceso ha sido exitoso en este paciente. Ahora Romeo juega con Chester sin cansarse y tiene una vida normal. Eso sí, se convierte en la guía para continuar con estos procesos científicos y es así como ya se adelantan gestiones para practicar una segunda cirugía de implante de marcapasos a un gato de Bogotá. ¡Gracias!